Varios comentaristas han confirmado que a Gonzalo Castillo le asignaron seguridad. Miren lo que es estar atento al modulo, porque decir que a Gonzalo Castillo le asignaron seguridad, pues eso inmediatamente al vuelo vende, genera tráfico, pero nadie se molesta, se ufana en cuestionar a razón de qué la seguridad a Gonzalo Castillo. Todos se quedan diciendo que eso es ilegal, que eso no es constitucional, que a Gonzalo Castillo no le toca seguridad y de ahí no pasan. Eso es ganarse el dinero fácil. Tenemos que preguntarnos a razón de qué, por qué rayos a Gonzalo Castillo le asignaron seguridad. Y yo reflexioné sobre eso unos cuantos minutos largos y tendidos. Y para mí el primer detalle revelador es que le asignan a un hermano de él que es militar. Se lo asignan como el jefe de su seguridad. Eso revela simplemente que Gonzalo Castillo no confiaba en nadie más. Y si en este momento Gonzalo Castillo no confía su vida en nadie más, es porque se encuentra en una situación apremiante. Yo me voy a tomar la licencia de rigor de tomar la reunión de Danilo y Luis Abinader como un hecho concatenante. Entiéndase que Danilo Medina está buscando su salvación individual, la de él y la de su gente. Pero Gonzalo Castillo, que ha de conocer mejor que nadie de lo que es capaz Danilo Medina, sabrá e inferirá si vale o no la pena que él se cuide. Pero si se va a cuidar, entonces él busca a una persona de su más estricta confianza. Entiéndase su hermano. Estoy seguro de que la escogencia de su hermano va en la línea de lo que he planteado. De lo que no estoy muy seguro es de lo concatenante que pueda ser la reunión o el pacto de Danilo con Luis Abinader. Y ahí digamos que me extralimité. Pero cuando dije Gonzalo Castillo, sabe de qué es capaz Danilo Medina o hasta qué punto puede llegar. Y tenemos un precedente, un precedente a los ojos de todo el mundo y que nadie se ha interesado en profundizar. ¿Cómo perdió su vida la mano derecha de Jan Alain Rodríguez, el ex procurador? Eso no quedó muy claro. Porque ese señor, que era chofer y mano derecha de Jan Alain, simplemente fueron a un colmado. Fue que fueron, que él estaba comprando. Y tan, 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 un asalto y se fueron. Listo. Entonces, Gonzalo Castillo sabe en qué lío está metido. Y yo me digo, bueno, él sabe de qué son capaces. Él sabe de qué son capaces. Pero si él amerita seguridad es porque hizo algo que se puede inferir que afecta los intereses de otro grupo. Yo digo, bueno, el grupo de Danilo, dos o tres en ese entorno. Y por esa razón la seguridad. Porque no es verdad que el gobierno le va a asignar seguridad a Gonzalo Castillo para defenderse del gobierno. No, le asignan seguridad porque como ya se sabe que Gonzalo Castillo en varias ocasiones se ha reunido con la procuraduría. Sabrá él el nivel de información que ha entregado y que él como tal infiere qué tan grave, delicado y sensible es lo que él ha despachado en procuraduría. Yo no sé qué tan complicado es decir eso porque, o sea, honestamente, colegas que hay seguridad para Gonzalo, 14 minutos en esa churcha y no analizan. O sea, ¿por qué? Bueno, porque ganarse el dinero fácil es adictivo. O sea, ganarse el dinero fácil genera adicción. Pero yo no quiero ganarme el dinero así. A mí lo que me lo que me queda de esto es que Gonzalo Castillo, tras ver lo que está haciendo Danilo con Luis Abinader, le quedó claro que la salvación es individual y que por lo tanto él también tiene que gestionar de manera individual su salvación. El primer gran paso correcto que él dio fue buscarse una abogada que era amiga de Jenny Berenice y amiga de Miriam Germán, la señora Laura Acosta. Gran movimiento de Gonzalo Castillo. Le pagó todos los millones del mundo, que eso tampoco lo dicen. Y que salga Gonzalo a decirme que no es así. Ven, 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 desmiénteme. Contrató a Laura Acosta. Miren, miren esto. Hermanita de Jenny Berenice. Y que tiene una muy buena relación con Miriam Germán. ¿Ustedes creen que eso es casual? ¿Cuánto fue que le pagó? ¿50 millones fue que le pagó? ¿Dicen eso? ¿Dicen que le pagó? Bueno, esta cifra no la tengo confirmada. Pero dicen que Gonzalo le pagó a Laura Acosta 50 millones de pesos. Bueno, si el mercado aguanta eso, bravo. Yo soy capitalista. Si eso vale ese trabajo, by the way, no lo digo sarcásticamente, sino. Bueno, buen paso de Gonzalo Castillo. Y para mí esa decisión de contratar a Laura Acosta fue brillante. Así de simple. ¿Por qué? Porque allá en el camino directamente para que Laura Acosta se siente de tú a tú con Jenny Berenice. Oigan, o sea, lo que he dicho siempre, lo humano por encima de lo nominal. Laura Acosta se sienta con su amiga Jenny Berenice a hablar de Gonzalo Castillo, no con la procuradora adjunta. Por eso fue brillante esa contratación. Y si yo hubiese tenido los 50 millones y estoy en el pellejo de él, también lo doy. Por lo que acabo de decir. Ese caso de Gonzalo no se está manejando con la procuradora adjunta Jenny Berenice. No, 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 no. Se está manejando con la amiga del cliente de Gonzalo Castillo. O de Laura Acosta, corrijo. Oigan lo que estoy diciendo, que no es lo mismo. Ese caso no se está manejando con la procuradora adjunta. Se está manejando con Jenny Berenice, la amiga de Laura Acosta, que tiene un cliente que se llama Gonzalo Castillo. Ustedes me entienden. Ahí las cosas cambian drásticamente. Y eso le permite a Gonzalo Castillo hacer negociaciones que un José Ramón Peralta, es más, hasta un Donald Guerrero, no pueden hacer. Entonces, lo que yo estoy viendo aquí es que Gonzalo Castillo sabe lo que dijo, sabe la gravedad de lo mismo, pero él sabe que se lo dijo a Jenny Berenice, a Wilson Camacho y a Miriam Germán. Y él sabe que el presidente no tiene dominio de eso. Y ahí está la clave. Porque Danilo también lo sabe. Por eso la reunión de ellos dos, de Danilo y Luis Abinader. Y de ahí la necesidad de crear el Ministerio de Justicia para pararle o quitarle el poder que actualmente tiene el Ministerio Público. Ustedes son inteligentes. Terminen de dar los cabos por mí. Que vamos con las recomendaciones y volvemos con el próximo comentario. Si estás en Estados Unidos o cualquier parte del mundo y eres un dominicano que vuelve a tu país y quieres disfrutarlo en grande, conociendo o revisitando lugares de antaño, llama o escribe ahora mismo a ViajaTools porque ellos te van a conseguir sí o sí los paquetes turísticos más competitivos del mercado en cuanto a hoteles o actividades de ocio. También si vienes a celebrar una actividad personal como una boda, un cumpleaños, puedes contar con ViajaTools, el teléfono en pantalla ahora mismo porque ellos son simplemente expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Lotedon está buscando al gran ganador de 25 millones. Sí, así como lo escuchan, señores, una persona se ganó 25 millones en Lotedon y esto fue el martes 25 de octubre. A las 10.25 de la mañana se jugó este ticket y el número ganador fue, o los números ganadores fueron el 46, el 49, el 74 y el 50. Y esto fue en Puerto Plata. Atención, gente de Puerto Plata, la agencia 01-3104, ahí fue donde se vendió el ticket. Y repito, los números 46, 49, 74 y 50 en Puerto Plata está el ganador de los 25 millones de Lotedon. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento. Amén de su habitual, de su habitual 20 en los demás. Farmacia Medicar GBC, eres dominicano, puedes contar con ella. Antoliano Peralta, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, acaba de decir sorpresivamente que el gobierno insistirá con la reforma constitucional y que esa no es una idea que se ha desechado. Señores, es a nosotros a quienes nos toca reflexionar sobre el impacto de una reforma constitucional, no al presidente y a su equipo que están empecinados en eso. No creo, no, no, con toda seguridad Antoliano Peralta no iba a decir eso, si no supiese él que en efecto el presidente anda en esa vuelta. Una reforma constitucional que no tiene que ver al menos de entrada con reelección, pero esperemos un momento, porque pudiera ser que si se reforma la constitución, se aplique de cara a Luis Abinader aquello de que la nueva constitución no contabiliza el periodo de gobierno que él ejecutó en la anterior. Por lo tanto, en la práctica, Luis Abinader pudiese agotar ocho años más a men de los cuatro que tiene. Eso por un lado, ese pudiera ser un impacto de una reforma constitucional. Pero en esa misma línea, el otro impacto es el tema de Danilo Medina, que con una nueva constitución, él sí podría o sí pudiese volver a aspirar a ser presidente de República Dominicana. Y eso crearía un problema en el PLD con Abel Martínez, sin dudas. Pero no se ingenua usted, no cree usted que ese problema del PLD se va a quedar ahí y no nos va a afectar. Sí, nos va a afectar, va a generar incertidumbre y lamentablemente las variables macroeconómicas, que son las decisiones que toman los grandes empresarios, seguían de ese tipo de decisiones. Usted y yo no lo vemos, pero ellos que tienen negocios con el Estado, ellos que tienen negocios con los gobiernos, sí que están pendientes a ese tipo de conflictos. Y un conflicto de incertidumbre en un partido como el PLD puede frisar decisiones. Y frisar decisiones, créanme que termina congelando la economía. Señores, en el punto más sensible de ese conflicto de Leonel y Danilo, no, no, corrido, en el 2015-2016, justo antes del acuerdo que le dio paso a Danilo Medina, la economía nacional se frisó porque los grandes empresarios de este país no tomaron las decisiones pertinentes de cara a la lógica económica, porque estaban esperando el desenlace de lo que pasase entre Danilo y Leonel. Y por esas, tanto por la casa de Danilo como por la casa de Leonel, pasaron, desfilaron empresarios importantes, Manuel Corripo y compañía, buscando armonizar. ¿Para qué? Para que volviese al país el clima de confianza macroeconómica, porque ellos dos tenían a, digamos, a esos elementos de la alta sociedad en vilo. Los tenían en incertidumbre. Entonces, una reforma constitucional traería eso, incertidumbre. Y los más sacrificados volveremos a ser nosotros. Es por eso que deberíamos pararnos en dos patas y preguntarle tanto a Antoliano Peralta como a Luis Abinader. ¿Reforma constitucional para qué? Díganme. ¿Es que acaso ustedes quieren hacer alguna modificación aquí de cara a lo que planteó hace un tiempecito atrás Klaus Schwab? Por ejemplo, de que había que darse un paseo por todos los países del mundo, reformulando las cartas magnas o constituciones de cada nación. Yo no sé qué pensar. O sea, es para el Ministerio de Justicia. ¿Qué problema tenemos ahora mismo a nivel constitucional? Y fíjense que es interesante que solo se habla de modificar la carta magna, pero no se ha dicho a la opinión pública a razón de qué y qué es lo que se va a hacer. Y eso es muy peligroso. Porque cuando un gobierno, el que sea, dice que va a hacer algo, pero no dice ni siquiera de mentira por qué lo va a hacer, créanme que es que lo que hay detrás es un asunto de apaga y vámonos. Yo pensaba que el gobierno había desistido de una reforma constitucional, pero al ver a este señor, merece respeto a este funcionario, Antoliano Peralta, saltar con esto, me queda claro que no, que no es así. Y yo sé que si eso se da, aquí viene un conflicto político de tres pares de aquello. Porque también tenemos que contabilizar a Leonel, que no podemos minimizarlo, que sabe hacer oposición. En síntesis, una reforma constitucional traería caos e incertidumbre a República Dominicana. ¡Suscríbete al canal!